Vas a conocer el equipo completo de la nueva generación de combate. ¿Quiénes serán sus capitanes? Se viene el duelo de baile, llega el reggaetón con Laurita Fernández. Y vos vas a ser el jurado. Sergio Lesionado, ¿podrá seguir jugando? ¿Quedará fuera de la gran final? Rojos contra Verdes, Verdes contra Rojos, en una final electrizante. ¿Quiénes se quedarán con los 300 mil pesos? ¿Quiénes serán los ganadores de la primera final de...? ¡Combate! Muy buenas tardes, estamos en vivo 5 y 31. Y este es el segundo día de la final de combate. Estamos en la final y sigue la final con los 300 mil pesos. Ahí nomás están... Y hoy, hoy tenemos baile. Hoy hay baile, señores. Hay nuevos juegos, hay nuevos desafíos. Y hoy, los retadores, ¿conoces quiénes serán sus capitanes? Exactamente. Ahí lo pueden ver, mirá. Vemos... Hay que hablar también de la lesión de Sergio. Por favor. Ayer casi me olvido. Ayer, Sergio, instantes antes de comenzar el programa, se lesiona el tobillo, haciendo algo que Tito le ha dicho que no haga. Que no haga. Lo hizo igual, se lastimó. Ahora vamos después, vamos a charlar con él y vamos a ver cómo está. Y ahora, comienza el baile. ¿Podrá bailar Sergio? Yo lo veo ahí. Me parece que va a bailar. Le damos la bienvenida a nuestra coreógrafa. Ella es Laurita Fernández. Hola. ¡Carlita Fernández ¡Gracias! ¡Guérate! ¡Gracias! ¡Gracias!